El día de hoy quiero presentarte a Macario, un hombre de lo más pobre. Macario es leñador y con lo poco que gana todos los días vendiendo la leña que recolecta en el bosque, tiene que mantener a su esposa y a sus 11 hijos. Todos los días toma sus herramientas y se dirige hacia el bosque, corta la leña, la vende por unos pocos centavos y no regresa a su casa hasta al anochecer. Pero Macario está tan cansado que apenas le queda energía para cenar. Por cierto, la cena todos los días es lo mismo, frijoles negros, tortillas, chiles verdes y té de limón. Sin embargo y a pesar del hambre, Macario siempre termina dejando un poquito en el plato para que sus hijos puedan comer aunque sea un poquito más de la ración que les toca. Como te darás cuenta, todos los días es exactamente igual. Y la rutina termina con Macario después de cenar exclamando en voz alta un sueño que le persigue desde hace más de 20 años. El sueño es poderse comer un pavo asado él solito. Macario dice que sólo de esta forma podrá morir tranquilo y descansar en paz hasta el día del juicio final. Su esposa, a quien en el pueblo conocen como la mujer de los ojos tristes, conoce este sueño de Macario por lo que todos los días ahorra unos pocos centavos de lo poquito que gana lavando ropa hasta que tiene el dinero suficiente para comprarle un pavo y preparárselo a su esposo. Esa noche la mujer manda a los niños a dormir temprano y se pasa toda la noche preparando el pavo para que al día siguiente cuando Macario despierte pueda llevarse el pavo al bosque y así pueda cumplir el sueño de comerse un guajolote él solito. Cuando se entera de esto, Macario se siente profundamente feliz y emocionado por este regalo y aunque al principio considera fuertemente compartirle un poquito de su pavo a su esposa, al final decide que no. Es grande su amor por ella, pero es más grande el sueño que tiene de comerse un pavo él solo. Y ante este gesto me parece que pudiéramos considerar a Macario como una persona egoísta, pero creo que este calificativo le hace bastante injusticia a Macario y es que él más que nadie sabe lo mucho que significa darte por completo hacia las otras personas. Macario todos los días, noche a noche, literalmente se saca la comida de la boca para podérsela dar a sus hijos y que puedan comer un poquito más. De este modo nuestro protagonista se adentra en el bosque buscando el hogar perfecto para comerse este pavo y está a punto de darle la primera mordida cuando se percata que ante él hay una presencia extraña. Se trata de un hombre vestido como un charro de color negro. Este personaje le pide a Macario un trozo de su comida a cambio de riquezas, pero Macario se niega rotundamente diciendo que ese dinero no le va a servir absolutamente de nada. Después de un breve intercambio de palabras, Macario le pide al charro que regrese al infierno que es donde pertenece. Y con este diálogo podemos confirmar nuestras sospechas de que en realidad el charro negro era el mismísimo diablo quien vino a atentar a Macario a cambio de falsas riquezas. El charro desaparece y nuevamente Macario está listo para darle una buena mordida a su pavo cuando por segunda ocasión es interrumpido por otro personaje extraño. Pero en esta ocasión se trata de un campesino muy viejito, únicamente vestido con una túnica blanca, vieja pero muy limpia, unos guaraches bastante usados y una mirada tan tierna que podías ver la mismísima gloria de Dios a través de sus ojos. El campesino, al igual que el charro negro, también le pide un trozo de su comida, pero Macario nuevamente le dice que no, argumentando que su esposa lo cocinó especialmente para él solito. Y si no cumple su deseo, entonces su esposa no se pondría feliz. De esta manera Macario se ha negado a compartir el pavo con dos personajes emblemáticos de la cultura popular religiosa, principalmente el diablo y el mismísimo Jesucristo nuestro Señor. Ambos parecen tratar de convencer a Macario ofreciéndole cosas que saben que necesita este hombre, pero él sigue muy fiel en su sueño de comerse el pavo él solito. Esta escena me hizo recordar al pasaje bíblico de las tres tentaciones de Jesús, cuando él está en el desierto y el diablo se le aparece de diferentes representaciones para ofrecerle cosas que él sabe que necesita, pero Jesús, al igual que Macario, están convencidos de que su misión es otra. Sin embargo, aunque Macario logra vencer las dos primeras tentaciones, en la tercera y última termina cayendo finalmente. Y es que cuando nuevamente se dispone a darle una buena mordida a su pavo, se le aparece un tercer y último personaje. En este caso se trata de la mismísima muerte. Macario se da cuenta de quién es y, consciente plenamente de que no puede ganarle a ella, accede a compartirle la mitad de su pavo. Y aquí quiero rescatar una frase bien interesante que creo que nos ayudará a comprender de mejor manera el final de esta historia. Y ante esta conciencia de lo inevitable, Macario decide partir su pavo en dos y le da la mitad a la mismísima muerte. Ambos empiezan a comer, a platicar, a bromear y en una de esas Macario le pregunta a su amigo por qué no trae un reloj de arena como todas las imágenes de la muerte que él ve en las representaciones religiosas. Y la muerte le contesta que perdió su reloj de arena por un cañonazo en una guerra en Europa, que quiso conseguir otro pero todos los relojes de arena eran piratas, eran una imitación y los únicos que funcionaban estaban en los museos. Entonces un día estaba en un buque inglés, se estaba hundiendo, el capitán estaba ahí consigo y la muerte muy inteligentemente le pide un reloj a este capitán. Por eso entonces la muerte carga consigo un cronómetro en lugar de un reloj de arena. Este símbolo es bien interesante porque nos permite visualizar la puntualidad de la muerte. Ella llega en el momento preciso. Ya en otro momento de la conversación la muerte le pregunta ahora a Macario por qué no le quiso compartir de su comida a los otros dos personajes. Y Macario muy inteligentemente le contesta que en primer lugar al diablo no le quiso ofrecer nada porque se veía que él era rico, que tenía dinero. Entonces no le costaba nada de trabajo llegar a cualquier fonda, a cualquier pueblito y comprarse toda la comida que quisiera. Por su parte no le quiso dar nada de comer a Jesucristo puesto que él lo consideraba pecado. Macario creía que su comida resultaba insignificante ante el poder de Dios quien pudo haberle pedido a una piedra que se convirtiera en pan. La muerte, por supuesto sorprendida con su respuesta, le pregunta entonces por qué con ella sí quiso compartir la mitad de su comida. Y nuevamente Macario la sorprende con una respuesta bien interesante. En cuanto le vi, comprendí que no me quedaba tiempo de comer ni una sola pierna y que tendría que abandonar el pavo entero. Cuando usted se aparece, ya no da tiempo de nada. Así pues pensé, mientras él coma, comeré yo. Y por eso partí el pavo en dos. Con este sencillo intercambio de palabras nos podemos dar cuenta que Macario no es para nada tonto, rompiendo con este estereotipo que usualmente le achacamos a las personas que viven en situación de pobreza, ya que en algunas ocasiones llegamos a considerarlas como personas ignorantes. Y más bien Macario lo que trata de demostrar es que en la vulnerabilidad las personas tienen que sacar lo mejor de su inteligencia si quieren sobrevivir. Como la muerte está tan sorprendida por el ingenio de su interlocutor, decide recompensarlo convirtiéndolo en su ayudante. Primero Macario se niega, pero poco a poco la muerte empieza a explicarle su plan. Toma el guaje en el que Macario cargaba su agua, lo vacía y lo vuelve a llenar con agua nueva. Pero esta agua tiene una peculiaridad y es que es agua milagrosa. Cualquier persona enferma o en riesgo de muerte puede beber una sola gota de este menjurje y quedará completamente sana. Pero eso sí, debe de cumplir con una única condición. Y es que si Macario, antes de darle esta gotita de agua milagrosa a la persona enferma, descubre que la muerte está a los pies de este enfermo, es señal de que sí se puede salvar, entonces vale la pena proceder con el menjurje. Pero si por el contrario la muerte se aparece en la cabecera de la cama donde está el enfermo, pues no tiene caso. Esa persona ya le pertenece a la muerte. Esa noche Macario regresa a su casa pero sin nada de leña porque todo el día se la pasó comiendo de su pavo y platicando con sus extraños visitantes. Y como no tienen nada de dinero, pues esa noche la cena y a la mañana siguiente el desayuno serán muchísimo más raquíticos que de costumbre. Al salir de su casa Macario recuerda que en su guaje tiene el agua milagrosa que le regaló la muerte, entonces decide esconder el guaje enterrándolo detrás de unos troncos en el bosque. Al día siguiente Macario regresa de su rutina común y corriente de cortar leña cuando descubre en su casa una terrible noticia. Uno de sus hijos más pequeños está a punto de morir. Junto a su familia hay un montón de vecinas que han llevado toda clase de remedios caseros con la intención de salvar al pequeño pero nada está siendo de utilidad. En ese momento Macario recuerda el agua milagrosa que le regaló su amigo. Va por ella, la desentierra, la trae a su casa, pide que todo mundo salga de la habitación y cuando por fin está solo, únicamente con su hijo, ve aparecerse la muerte y ésta rápidamente se mueve hacia los pies del pequeño. Esta es la señal de que su hijo sí sobrevivirá. Entonces Macario le da una abundante y bastante generosa dosis de agua a su hijo, cosa que la muerte desaprueba, puesto que le dijo que con una sola gotita era más que suficiente. A los pocos segundos el hijo menor de Macario regresa lentamente a la vida. Esto toma por sorpresa a toda la familia y poco a poco la voz de que Macario es milagroso y es curandero se empieza a pasar por el pueblo. A las pocas semanas aparece en la casa de Macario Ramiro, un vecino del pueblo, quien viene a solicitarle su ayuda porque su esposa se encuentra gravemente enferma. Macario repite el mismo procedimiento que con su hijo y logra salvar a la esposa de este vecino. Total que el vecino, a modo de agradecimiento, le paga con 10 monedas de oro. Y así van pasando los días, van pasando los años y Macario se va volviendo en un famoso doctor. Con el dinero que va ganando logra sacar a su familia de la pobreza, incluso manda a sus hijos a estudiar a universidades del extranjero y logra construirse una casita bastante decente en el centro del pueblo. Siguen pasando los años y Macario se vuelve cada vez más popular y conforme aumenta su popularidad, el agua que tiene Macario en su guaje va disminuyendo. Ya le queda en una pequeña botellita de cristal únicamente dos gotitas. Es por eso que Macario decide que es momento de retirarse y de guardar lo poco que le queda del agua milagrosa para algún caso de emergencia familiar. Sin embargo, el destino le traería preparado algo completamente distinto a Macario y es que en alguna ocasión el hijo del virrey se enferma de gravedad y no hay médico en toda la Nueva España que encuentre la cura a las dolencias de este pequeño. Total que la esposa, la virreina, le solicita a su esposo el virrey que vaya en busca de Macario. Pero el virrey, siendo un hombre religioso y teniendo la autoridad que tenía dentro de la Nueva España, sospecha que Macario más bien es un estafador, por lo que decide tenderle una trampa a Macario y le dice, ok, si logras salvar a mi hijo, te regalo lo que quieras de este palacio, pero si mi hijo muere, yo mismo te entrego a las autoridades de la Santa Inquisición. Y aquí recordemos que en aquella época cualquier cosa que se saliera de los cánones que marcaba la ciencia o la iglesia era considerado como fruto del pecado, de modo que cualquier persona que recurriera a los conocimientos ancestrales en el uso de plantas o la lectura de las estrellas, rápidamente era atachado como brujo y tenía que ser condenado ante la Santa Inquisición. De este modo Macario sabía lo que le esperaba si no conseguía salvar al hijo del virrey. Macario, sabiendo lo que podía pasarle, se dispone a salvar al hijo del virrey. Sin embargo, pues parece que la vida no se lo va a poner tan fácil. Y es que al entrar al dormitorio del pequeño, descubre que la muerte está postrado al lado de la cabeza del pequeño, lo cual significa que ese niño ya no tiene solución, ese niño ya está muerto. Macario trata de negociar con la muerte, pero la muerte es muy clara en su respuesta, ya no se puede hacer nada. A quien le toca morir, no hay modo en el que se pueda cambiar su destino. Obviamente Macario no acepta la respuesta de la muerte e incluso trata de engañarle, dándole vuelta a la cama para que ahora la muerte aparezca a los pies del pequeño. Pero apenas logra hacer ese movimiento, cuando la muerte reaparece otra vez en la cabecera. Con tanto ir y venir y con tanto movimiento de la cama, Macario no se da cuenta de que la botellita de cristal en la que guardaba las últimas dos gotas del agua milagrosa se ha roto. Por lo que ahora sí, oficialmente, ya no hay nada que se pueda hacer. Nuestro protagonista, entendiendo el trágico final que le espera, se desmaya. Y la muerte se lamenta por lo que está ocurriendo, se lamenta por no poder ayudar al hijo del virrey. Pero haciendo honor de su vieja amistad, va a librar a Macario de morir quemado vivo en el centro de la plaza pública. Y de este modo, Macario es testigo de cómo la muerte poco a poco empieza a caminar y se le termina postrando en la cabeza, marcando así el final de nuestro querido protagonista. Y aquí sería un muy buen momento para terminar el cuento. Sin embargo, el magnífico Bruno Traven decide agregarle un capítulo más para darle un giro de tuerca a esta sensacional historia. En este último capítulo vemos a la esposa de Macario angustiada porque no ha regresado de cortar leña. Ya se le hizo que duró mucho tiempo. Entonces, al día siguiente va junto con sus amigos y sus vecinos a buscarlo en el bosque. Lo ve a lo lejos y piensa que se ha quedado dormido. Pero cuando se acerca, descubre que en realidad Macario está muerto. A su lado ve el pavo asado con una mitad intacta y entonces exclama una frase que de hecho es la última línea y con la cual termina esta novela. Y dice lo siguiente. Tanta ilusión que tenía por comerse el pavo él solo. Seguramente la muerte lo sorprendió antes de que pudiera probar la otra mitad. A pesar de todo, parece que murió feliz. Y de esta manera, Betraven pone el punto final de esta magnífica novela. Pero antes de despedirme, quiero hacer dos comentarios finales. El primero tiene que ver con la poca originalidad de la historia. Y es que tanto los personajes como la trama como el drama central o el conflicto principal de esta historia ya se presentaron anteriormente en un cuento de los hermanos Grimm. Que de hecho se titula La muerte madrina. Entonces Betraven lo que hace es unificar esta tradición oral alemana que es su país de origen con la idiosincrasia del mexicano, país que lo acogió durante los últimos años de su vida. Este autor ya llevaba bastantes años viviendo en México cuando escribe Macario, también conocido en su título original como el tercer invitado. Y por eso permite capturar la esencia del mexicano por lo que él conoce a su alrededor. Una de las cosas que mejor logra capturar es la relación que existe entre el mexicano y la muerte. Y es que para muchos extranjeros la forma en la que nos llevamos con la muerte resulta sorpresiva. Por ejemplo, no es secreto para nadie que el día de muertos, el 2 de noviembre, le genere mucha curiosidad a las personas que son de otros países. Porque para nosotros los mexicanos esta fecha no es de luto o tristeza, por el contrario, es de celebración. E incluso nos burlamos de ella porque sabemos que de la muerte nadie puede escapar. Y de aquí quiero desprender mi último comentario que sintetizo de la siguiente manera. Con la muerte no se puede negociar. A la muerte no hay quien le gane o quien pueda vencerla. Si recuerdas la razón por la que Macario decide compartir su comida con la muerte es porque mientras ella coma, él también lo hará. Dicho de otra forma, mientras la muerte esté ocupada, Macario seguirá viviendo. Pero la muerte no espera. Por eso el símbolo del cronómetro y la puntualidad inglesa. Macario y nosotros como lectores creemos que la muerte ha hecho una excepción permitiéndole alargar su vida a Macario. Sin embargo, todo este tiempo fuimos víctimas de una cruel broma por parte de ella. Y es que desde un inicio Macario murió sin haber cumplido su más grande sueño que era comerse un pavo él solito. ¿Por qué? Por la simple razón de que a la muerte no hay quien le gane. La muerte siempre termina venciendo.